En remate, va a poner la Modri, la pone Modri, balona el primer palo, gol, 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 gol de Sergio Ramos, gol de Sergio Ramos, se veía venir en un simple balón aéreo, iban a volver a matar al Barça, pelota el triplético en el área, ahí está Modri, que va a sacar el corner, saca Modri, arriba Thiago, remate Ramos, gol, 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 gol de Sergio Ramos, que golazo metido, que golazo, así se puede, gol del Real Madrid, gol de Sergio Ramos, gol, corner verde la derecha, la puso Luka Modri, y Sergio Ramos, abajo, estábamos diciendo que el Camero, estaba jugando de nueve, metió abajo, de cabeza, picándola, al palo derecho, del guardameta, marca Ramos, marca el Madrid, marca Ramos, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.